...chiza y su compromiso en sostenibilidad e inclusión. Manzanas chilenas en el mundo, calidad y el trabajo de Francisco Pratt, excelente. Muy bien, sin duda muy, muy bueno. Bueno, vamos ahora como todas las semanas al contacto con el mercado de mayoristas de Lovalledor, Enrique Veloso. ¿Qué nos tienes para esta semana? Hola Juan Pablo, y me encuentro para hablar nuevamente una semana más sobre tendencia de mercado acá en Lovalledor. Y para hablar esta semana tenemos acá un producto muy especial de temporada, como lo es el pepino, pepino dulce, como podemos ver, que es un producto muy típico también de la temporada, un producto que es riquísimo también en vitamina A y muy rico también en vitamina C. Muy bueno en beta carotenos y conocido también como melón nortino. Aquí tenemos uno que está partido, que vamos a probar, a ver. Maravilloso, maravilloso. Y Juan Pablo, para terminar esta nota quiero concluir esto para mencionar algo muy importante que esta semana aquí en Lovallor, que es la Expo Mayorista. Para eso me acompaña Connie acá para mostrar un poco de qué se va a tratar de esto, que es la Expo, en donde tenemos grandes expositores que van a estar entre 9 y 10 de mayo, o sea miércoles y jueves de la próxima semana, acá en Lovallor, mostrando todos los productos y todas las ofertas que trae la Expo Mayorista. Los grandes productores de la industria mayorista para los pequeños comerciantes, los dueños de minimarkes, de Feria Libre, etc. Así que con esta noticia me despido con Pablo de acá, del Mercado Lovallor. Que estén muy bien, hasta la próxima semana, nos vemos con otro capítulo más de Tener ese Mercado. Chao. Bueno, velozo siempre se hace lindo, come y coma y no manda nada, pero bueno, ya llegará. Ya sabe, esta próxima semana es el Mercado Mayorista, el Mercado Mayorista de Lovallor, esa Feria Mayorista, yo creo que es muy interesante participar. Y el mundo corralero, ¿qué nos tienen para esta semana? Mayorista de Lovallor, esa Feria Mayorista de Lovallor, esa Feria Mayorista, yo creo que es muy interesante participar.